¿Cuál es la oportunidad de participar de Puerto Rico? Pero si me da la oportunidad, definitivamente, claro que estar allí. ¿Te vienes la caravana con él? No sé, dependiendo, dependiendo si me da el tiempo o no. ¿Él te hizo la invitación? Claro que sí. ¿Cómo fue que Copiño te echó? Mira, yo creo que el amor, o sea, yo no lo busco, el amor en este caso llegó. Y fue de la nada, jamás me lo esperaba. Y poco a poco fue calando más y más adentro de mi corazón. Y hoy día, o sea, es otra cosa. Creo que tenemos una relación hermosa que independientemente, o sea, la vamos a defender contra viento y marea. ¿Sí me entiendes? Cuando dos personas se aman, ellos van a tratar de mantenerla viva. Aunque el agua esté aquí, uno aprende a respirar bajo el agua. Sí, sí, mi familia ha tenido la oportunidad de conocerse. Y te digo, me encanta que, pues, o sea, compartamos los mismos valores, que compartamos las mismas formas. Te digo, los papás de José Juan han apoyado a ese niño desde que nació. Y eso es algo que yo los miro y yo digo, wow, mis papás son así conmigo, con mis dos hermanos y conmigo. O sea, obviamente José Juan no ha sido una persona que lo han apoyado desde el principio de su carrera. Obviamente su estatura y todo lo demás lo han acribillado mucho con ese tipo de cosas. Y sin embargo, sus papás siempre han estado ahí para apoyarlo y decirle, no, tú tienes el talento, tú lo vas a hacer. Y hoy día, todas esas personas van a tener que decir, wow, ok, hay que decirle a usted y tenga este nene. O sea, es como revivir el momento que mis papás sintieron, la alegría de representar a un pueblo, una bandera, un idioma, una cultura. O sea, eso es algo grande. Y yo le digo, José Juan, esto pasa una vez en la vida y a lo mejor tú tienes la oportunidad de volverlo a hacer en futuros años, pero ninguno como el primero. Que así disfrútatelo al máximo que esto es una vez. Y esos comentarios de que su libro está como el arroz blanco, que está como por todas partes. De verdad, mira, yo a palabras necias, oído sordo. Yo soy una mujer que he luchado por las cosas que tengo, no le debo nada a nadie. O sea, tengo mis cosas, tengo mi trabajo. Antes de conocer a José Juan, tuve un nombre y era una mujer, o sea, era una persona. Que en realidad yo no le estoy sacando publicidad a esto porque no es necesario, de verdad no la necesito ni quiero. Pero estos comentarios te han cambiado tu estado de ánimo. Mira, siempre y cuando, siempre y cuando obviamente afecta, porque pues me da pena que, pues, algunas personas tengan tan corta memoria y se hayan olvidado de que en el 2006, esta mujer que está aquí también trajo alegría a Puerto Rico. Y hizo reír a muchos puertorriqueños y hizo cambiar hasta cierto punto. Porcullo. Exacto.